Nado con el narco Ciudad Victoria, Andrés Manuel López Obrador, negó que haya recibido emisarios del crimen organizado y, aclaró, que en su gobierno no habrá acuerdos con los capos de la droga. En una rueda de prensa conjunta con el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el presidente electo fue cuestionado por la prensa si durante la etapa de transición ha recibido emisarios del crimen organizado o su equipo de transición ha tenido mensajes de los capos de la droga para hacer acuerdos. Sin embargo, el presidente electo enfatizó que no, y respondió, debe de quedar claro que nosotros no vamos a hacer ningún tipo de acuerdo de esa naturaleza. Antes, López Obrador anunció que dividirá al país en 265 regiones con coordinaciones en cada una donde habrá mando único entre Policía Federal, Ejército y Marina, esto como parte de su estrategia contra la inseguridad y la violencia. El político de Tabasco detalló que en su plan para garantizar la paz y tranquilidad en el país, repetirá lo que hizo como jefe de gobierno de Ciudad de México, pero ahora incorporando elementos federales. A su vez, luego de un diagnóstico del equipo de transición, las coordinaciones trabajarán en tres vertientes, con poca incidencia delictiva, como Yucatán, donde se dispondrá de alrededor de 300 elementos por coordinación, regiones difíciles también. En cuanto a incidencia delictiva pero no grave, en ese caso van a haber 450 elementos, y en las coordinaciones donde hay más incidencia delictiva, más homicidios y secuestros, van a haber 600 elementos. El plan va a implicar la distribución de la atención al problema de la inseguridad por regiones. Vamos a regionalizar todo el país con 265 regiones, dijo. El presidente electo dijo que el plan implica una limpia de corporaciones municipales y estatales, pero dejó en claro que eso además de un proceso de formación, se debe convenir con los gobiernos estatales. Hay cosas que no se pueden hacer desde el Poder Ejecutivo Federal, hay que convenirlo, enfatizó. Visas de trabajo de visita por ese estado. El tabasqueño afirmó que su gobierno dará visas de trabajo a los migrantes centroamericanos, al insistir que la migración se debe atender con opciones más que con deportaciones. Ese es un plan que tenemos, y el que quiera trabajar en nuestro país va a tener apoyo, va a tener una visa de trabajo, apuntó. Estamos viendo eso y no atender el asunto solo con deportaciones o con medidas de fuerza sino dando opciones, comentó el presidente electo, además de que sostuvo que su es fomentar la creación de empleos y las actividades productivas para enfrentar la migración porque lo ideal es que nadie se vea obligado a emigrar, y si toman la decisión de salir de sus países que tengan opciones en México. Tenemos información acerca de lo que está sucediendo en Centroamérica, y nuestra postura es enfrentar el fenómeno migratorio con desarrollo, con trabajo y bienestar y en la región hay opciones y alternativas, dijo López Obrador. La meta es dar opciones a quienes salen de sus pueblos en busca de trabajo, dijo el morenista al señalar está buscando un acuerdo con Estados Unidos y Canadá. En su mitín, López Obrador prometió que en México se tendrá un servicio médico de primera, similar al de países como Inglaterra, Dinamarca o Suecia. Estamos trabajando para resolver los problemas, por eso vamos hacia la gratuidad. Vamos a tener un sistema de salud. Ese es el compromiso, como el de Canadá, Inglaterra, el de los países de Suecia, Dinamarca, Noruega, los países nórdicos, de primera. Vamos a garantizar el derecho a la salud al pueblo de México, pero se lleva tiempo porque, ¿saben quién maneja una parte de los servicios de salud? Los gobiernos estatales. Dijo que pedirá a los gobiernos de los estados centralizar los servicios para brindar un mejor servicio, el universal, EFE y el financiero. Una parte la tiene el gobierno estatal, una parte el gobierno federal. Así no se puede, voy a plantear a los gobernadores que vamos a coordinar una sola estrategia para atender el problema. Nada de que yo tenga un parte y tú otra, vamos a atender el problema grave de la falta de servicios de salud de nuestro país, dijo. Así no. 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 No.